Esta madrugada finalmente arribaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza los casi 300 tripulantes de la Fragata Libertad que aún continúa retenida ilegalmente en el puerto de Ghana. Los tripulantes fueron recibidos por familiares y amigos. Esto sucedía en el Aeropuerto Internacional. En los primeros minutos de esta madrugada arribó a Ezeiza el vuelo de Air France procedente de Ghana con el grueso de la tripulación, más de 200 integrantes de la Fragata Libertada. En el aeropuerto los marinos eran esperados por sus familiares donde se produjeron reencuentros muy emotivos que pudieron ser registrados libremente por la prensa. Alegría por volver y tristeza por dejar el buque pero como decía recién, tenemos la confianza de que esto va a salir bien y que vamos a volver a buscar el buque y a traerlo a Argentina que es a donde pertenece. Contenta, esperando a ver mi familia. ¿Te está esperando la familia acá? ¿Quiénes son? Mi mamá y mi hijo. Ahí está mi familia. ¿Qué sentimientos en estos momentos? Muchísimos, muy difíciles. Pero bueno, muy contento. Feliz con el reencuentro con la familia. Sí, sí, gracias. ¿Cómo estás, hijo? Uno de los marinos conoció a su hijita quien lo esperaba en brazos de su madre ya que nació en junio, pocos días después de la partida del buque insigna de la Armada. Creo que es el reencuentro más emotivo, ¿no? ¿Recién conoce a su hijo? Sí. No. ¿Cómo fue? ¿Nació después de su partida? Sí, al día siguiente nació. Y se mantuvo despierto, ¿no? Se mantuvo despierto esperándolo. Sí. También habló con los periodistas el segundo comandante de la fragata, el capitán de navío, Carlos María Alievi. Hemos aguantado estos 20 días con entereza, con aplomo y mucha responsabilidad. Por eso estoy orgulloso de la tripulación que tiene la Frata Libertad. Los que hemos regresado hoy y sobre todo los 44 que siguen a bordo. ¿Cómo fue el momento de dejar la fragata, el grueso de la tripulación? Fue un momento especial, pero todos los marinos estamos acostumbrados a estos momentos que no siempre son felices, pero los asumimos con total profesionalismo porque para eso estamos formados. De hecho, los guardiamarinas han terminado su ciclo de formación y quedan solamente exámenes finales que los van a rendir en los próximos días. Así que el viaje de instrucción ha sido cumplido en su totalidad.